. Hace tiempo que no agarro a nadie de Alemania. Buenas noches, Paraguay. Hace tiempo que no envidio, bueno, a ti yo te amo. Pero tú me tienes enredado. Me gusta la chocha de Puerto Rico. Me gusta la chocha de Puerto Rico. Me gusta, me gusta, me gusta. Puerto Rico es engarón. Engarón, Puerto Rico es engarón. Engarón, Puerto Rico es engarón.